El pan ajeno Hacia el hijo bueno El día de hoy estamos con Valeria Palmer ¿Cómo estás? Qué gustazo tenerte con nosotros en el dicho Estoy feliz como una lombriz de verdad Trabajar aquí con ustedes es una cosa maravillosa Bueno, es que los puedo decir, ¿verdad? Hombre, felices nosotros Porque además se tocó un dicho que tiene todas las razones Esos dichos que da gusto contar Porque habla justamente de que a veces nos olvidamos Y le quitamos el valor a las personas con las que estamos Las cosas que tenemos Porque a lo mejor alguien o algo nos deslumbra Y a veces podemos tomar la decisión equivocada Exactamente, sobre todo cuando estamos jóvenes Yo creo que todos hemos pasado por ello Y sí, pues sí, queremos voltear para otros lados Y nos tienen que dar una lección a nuestros papás a veces A los papás a veces les duele mucho, por supuesto Pero pues si no les jalamos tantito las riendas a los chavos Pues se van desbocados Oye, ¿a ti te pasó así en que te coqueteaba algo Y dijiste, no, yo voy a vivirlo? Sí, ¿cómo no? Cuéntanos, el secreto ¿El secreto de vivirlo o el secreto de la paciencia de mi mamá? Las dos, a ver No, pues una de ellas fue esta carrera Porque sí, estaba yo muy chiquita cuando decidí dedicarme a esto Y por supuesto, mi mamá, no, tienes que estudiar Y tienes que hacer primero Y tienes que prepararte De muchas formas, no nada más artísticamente Entonces, sobre todo terminar mi escuela Entonces sí, me rebelaba yo mucho Y me desesperaba Pero siempre me apoyó mucho mi mamá Y lo mejor de todo es que no quitaste el dedo del renglón Y cumpliste tus sueños, ¿no? Por supuesto, veme aquí Ve nomás Oye, ¿de qué trata tu personaje en esta historia? Es un personaje bien padre, bien noble Esta es la mamá amorosa Preocupada por su hija Que está despertando al amor Y entonces entra en un plan de rebeldía Con el novio Y ya sabes que la selfie Y el este y el otro Y pues toda esta modernidad de la tecnología Que a veces a los papás nos rebasa Hablo ahorita como mamá de personaje, ¿no? Entonces, este Pues la preocupación Y tratar de jalarle esa riendita a la hija Y este Entonces ella se revela Se quiere ir Y pues no Y se quería ir Pues que aprenda su lección Así es, digo Nadie aprende en cabeza ajena Y pues le tocó vivir la experiencia Así es A veces no es la más cómoda Y no es la más fácil Exactamente Y bueno, gracias a esa experiencia Se va desarrollando la historia Y se descubren unas cosas ¡Cremevo! Que se descubre ¡Ay! ¡Dinos una! ¿Ya se planó? ¿Ya se planó? Sí, sí ¿Qué tiene? Pues nada Que mi hermana Bueno, o sea Mi hija se va a casa de mi hermana Y mi hija descubre Que mi hermana anda con mi marido ¡No manches! O sea ¡Ay, no más! Es que aparte O sea, son las hermanas Y están compartiendo el mismo hombre ¿Qué tal? Y aparte, digo Mi hermana estuvo enamorada De toda su vida, ¿no? Doble traición O sea, duele el triple, yo creo Sí, no, no, no Espantoso Y aparte, pues Le da a tomar a mi hija Y mi hija es menor de edad Y todas esas cosas Yo conozco esa historia en la vida Luego te la platico Yo también ¿Verdad que sí pasa? Claro Pasa, señores Oye, compártelo a toda la gente ¿Qué es la experiencia De trabajar aquí en Como Dice el Dicho? Hijo Es padrísimo Es un compañerismo enorme Todos, todos Desde el chico que está jalando los cables Desde el director O sea, no hay rango aquí Todos son súper amables Es padrísimo Es una producción muy, muy bonita Muy hermana O sea, hay una hermandad padrísima Oye, ¿con qué mensaje nos vamos a quedar Al terminar de ver este episodio? Ah, pues con el dicho No, bueno, el mensaje es Apoyar a los hijos Guiarlos por un buen camino Siempre con bases Con principios Con valores Porque se ha perdido mucho todo eso Desgraciadamente Pero bueno, en las familias Siempre creo que tratamos de conservar eso Entonces eso es lo que hay que trabajar Tienes toda la razón Y por supuesto no nos vamos a perder este dicho Porque ese trío amoroso Bueno Suena bastante picante Muchísimas gracias Al contrario, gracias a ustedes Yo feliz Bueno, pues ya lo saben No se pierdan este y todos los dichos Por las estrellas Hasta luego